Mi querida Andrea, mi estimado Polo, ¿cómo están? Yo la verdad muy emocionado porque estamos muy próximos a estrenar Gossip Girl Acapulco Y ya que la historia de esta serie gira en torno a los chismes Decidí salir a la calle para enterarme de unos cuantos Estoy con... Mali Brian Se ve que son muy penosas, pero se ve sobre todo que son muy chismosos ¿Han escuchado hablar de Gossip Girl Acapulco? Sí Como ya sabrán, Gossip Girl Acapulco gira mucho en torno a lo que son los chismes Y hoy es su día de suerte porque les voy a dar la oportunidad de que se balconen Ustedes que son amigos, novios, hermanos, papás Nadie Ah, son nuevos, perfecto, esto está mejor aún Cuéntame algo Es que tienen las pompas volteadas ¿Cómo? Pero aparte tienen las pompas como al revés ¿Pero cómo al revés? Ah, ok Y aparte tiene una foto en internet de esas A ver, pásanos la dirección A ver, ¿ya estoy grabando? Creo que ya estoy grabando Sí, ya, así que guarda tu pinche cigarro feo Ya llegué aquí a colarme con estas dos niñas que estaban aquí en Coyoacán Muy bonitas platicando, hablando, chismoseando, por cierto Ellas se llaman... Karen ¿Y? A Karen le huele la boca Dicen por ahí que él se acuesta con todos Se pone calzones de abuelita Válgame la vida Sin que nos escuche tu amiga acá Platícame algo así Un chisme de ella Pues de repente cuando le hablo por teléfono Me cuenta que estaba cantando en la regadera Lo que... Uy, lo que dijo de tu novio, ¿eh? A ver... A ver... ¿Ella? 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 Sí, ella Ella, precisamente ella Ella le quitó al novio a una amiga ¿Cómo se llamaba? Di nombres, di nombres Se llamaba Lee 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 Así era coreano Ah, ok Oliver ¿Y? Marco Oliver, la verdad me dijo que accediéramos esta entrevista porque... Te volteo a ver O sea... ¡Ándale! A ver... Ya te están echando de cabeza, ¿eh? A ver, Oliver Sí, porque de hecho el que te vio fue... Dicen que Karen era la reina de Fajete Ya se están agarrando así ¡Ah, sí! Pues dicen que ella es una zorra ¿Te gustan asiáticos? Sí ¿Te gustan tanto que hasta se los bajas a las novias? No, 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 eso no es cierto Ajá, ¿no? Este, pues que... Diana Pues no sé, pero por ahí dicen que... Eli le gusta abrirse la garganta con alguien En los baños Esto ya se puso... Esto ya se puso muy denso Estoy aquí con... Sandra Mabel Sandra y Mabel ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse? Siete años, ocho años Ay, dos meses Siete años, dos meses Este video nomás lo ve mi mamá, así que... Aprovecha y cuéntanos un chisme de tu amigo Pero una vez le puso el cuerno a su novio Realmente estaba en una reunión con unos amigos Y estaba con el güey así besándose y todo O sea, le habló a su güey y le mintió, obviamente Le dijo que estábamos en una reunión más que de niñas, eran niños O sea que... A mí también me dijeron eso una vez O sea, que descaro, eso sí es un buen chisme, gracias Sí se descargó, bueno, así que... Yo que tú sí me vengaba Ay, no sé La verdad de esto es que Mabel tiene dos novios Uno en la escuela, en su escuela y otro en mi escuela Anda bien atenta, a ver si puede escuchar algo Mira, afortunadamente trae lentes, así que no creo que la reconozcan aquí en el video Y bueno, está bien ¿Podemos decir algo? Por favor, adelante ¿De veras alguien lo va a ver? Sí, sí, sí Queremos un Super Show 5 o Super Show 6 en México Queremos un Super Junior en México Queremos el Super Bowl en México también Ah, el Super Junior nada más El Super Junior Son coreanos ¿Qué, aquí son fans de los coreanos de ustedes? ¿Qué, qué, qué? Eh, Diana Diana, Diana, Diana A toda la gente de Corea que nos está viendo en este momento Muchas gracias Quémalo, quémalo Destrózalo Ya le está viendo así Ya te vi, ya te vi, canija Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver cómo te va a ir Tiene muchos amigos gays Y una vez sé que se besó cuando no Hace algo antiguo Ya, ya Nos hemos enterado demasiado sobre esta pareja Muchas gracias Pues bueno amigos Como pueden ver Esto de los chismes No es algo que se da solo en Gossip Girl en Acapulco También aquí en las calles hay secretos muy jugosos Y ya que estamos en confianza Yo te invito a que aquí abajo en los comentarios Me platiques ¿Cuál de los entrevistados se te hizo el mascotorro? El que tuvo los mejores chismes Yo me despido Espero que les haya gustado esta cápsula Y te invito a que veas todos mis videos en alextienda.com Volvemos al estudio con ustedes Andreita y Polo ¡Suscríbete al canal!